Bueno, como ustedes sabrán, las compañeras del EZLN decidieron no llevar a cabo el encuentro nacional e internacional de mujeres que luchan, porque bien de manera acertada ellas dijeron no podían garantizar la seguridad de las personas que asisten o que iban a asistir, de las mujeres, pero lo que sí hicieron fue un llamado para que cualquiera en su lugar de origen haga este encuentro, haga este foro y pues bueno, a raíz de esto, el encuentro de mujeres que luchan va a poder llevarse a cabo en algunos lugares, hace un rato me decían que en Nuevo León, ahora también en la Ciudad de México y esta es la convocatoria de la Ciudad de México, de las redes de apoyo al CIG Allá, dice convocatoria, encuentro nacional e internacional de mujeres que luchan, a las mujeres zapatistas, a las mujeres que luchan en México y en el mundo, hermanas y compañeras, durante el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, celebrado en el Caracol de Morelia los días 8, 9 y 10 del mes de marzo de 2018, las mujeres que asistimos acordamos junto con los compañeros zapatistas seguir vivas y continuar luchando cada quien según su modo, su tiempo, su mundo, también hicimos nuestra la propuesta de volver a reunirnos en un segundo encuentro, en febrero de este año con tristeza y preocupación recibimos la comunicación de las compañeras de que el segundo encuentro no podría realizarse en territorio zapatista, los megaproyectos que el gobierno en turno tiene en los territorios de los pueblos originarios son una amenaza de muerte que las mujeres zapatistas no van a permitir, ellas nos anuncian van a luchar con todo, los ataques paramilitares que han comenzado nuevamente no hacen seguro su territorio para reunirnos en las mismas condiciones que el encuentro anterior, triste, tristes con la noticia y en oposición a esos proyectos de muerte, mujeres participantes en redes de apoyo al CIG, redes de resistencia y rebeldía, colectivos de la Sexta y otras organizaciones nos sentimos convocadas por el llamado de las compañeras zapatistas para realizar ese encuentro pendiente según nuestros modos, por esta razón queremos invitar a todas las mujeres que luchan para la libertad y la justicia a que nos encontremos el 16 y 17 de marzo en la Ciudad de México en el Deportivo del ESME, Colonia Calzada del Hueso 380 exegido de Santa Úrsula Cuapa 27bis, buscamos continuar con la propuesta y el ejemplo de las zapatistas, compartir nuestras artes, nuestras ciencias, nuestros deportes, nuestros saberes y nuestras experiencias para que juntas sigamos tejiendo luchas contra el sistema que nos asesina día con día y nos convierte en estadísticas, convocamos a todas las mujeres que fueron al primer encuentro y a las que no, a todas las mujeres que no se rinden y que no se venden para mantener encendida la luz de las mujeres zapatistas que las mujeres zapatistas nos encargaron, llamamos también a las mujeres de otras regiones que no puedan asistir o que ya están planeando actividades a que nos coordinemos para impulsar una actividad conjunta y responder desde nuestras geografías y modos a las zapatistas para decirles aquí está la lucecita que nos diste, regístrate en el vínculo, ahí aparece el vínculo, como asistente puedes hacerlo desde este momento o a tu llegada al encuentro como participante o tallerista, la fecha límite fue el día de ayer 10 de marzo, atentamente las mujeres que luchamos. Bueno, pues quien quiera asistir a este evento podría entrar aquí a la página de Desinformémonos o a la página del Congreso Nacional Indígena para poder registrarse o caerle directamente allá en la dirección que aquí se señala, en Calzada del Hueso 380 exegido de Santa Úrsula Cuapa 27 bis el día 16 y 17 de este mes, el fin de semana, para, como dicen ellas, realizar el encuentro nacional e internacional de las mujeres que luchan y que no se apague esa lucecita. Ahí se los dejo compas, saludos.